A continuación, TV GAN, por el canal TV Agro. A continuación, TV GAN, por el canal TV Agro. Y recuerden que a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a través de las principales redes sociales y a través obviamente de nuestra página web www.tvgan.com.co y a través de nuestro correo electrónico info arroba tvgan.com.co, medios alternativos para que usted tenga acceso a toda la información de los ganados que están publicados y de toda la información comercial inherente a la labor de TV GAN, tu vitrina ganadera. En Bogotá, el 516-9016, un número fijo en Bogotá, nuestro contact center, nuestra central de negocios y el 320-851-2176, nuestro WhatsApp interactivo. Lunes, martes y miércoles de 3.30 a 4 de la tarde, al igual que los viernes tenemos los avances TV GAN y el directo, el programa en directo es de lunes a viernes desde las 6 y hasta las 7 de la noche a través de la señal del canal TV Agro, el canal que te acerca al campo. Iniciamos seguramente con anuncios y con información correspondiente a nuestros clientes comerciales. Amigos ganaderos, ya conoce Doracur, la Doramectina de MSD Salud Animal. Doracur es recomendado para el nacimiento, castración y finalización del ganado para carne y también como soporte para el control de garrapatas y en el manejo de aplicación de orejeras. Doracur innova con confianza. Mayor calidad de acción superior de su molécula, hacen de levamisol MK la alternativa totalmente confiable e ideal para rotación en el control de parásitos pulmonares y gastrointestinales. Todo gracias a su mínimo tiempo de retiro y acción comprobada sin resistencias. Pruébelo, si es MK, está comprobado. Vamos directo al primer lote en la tarde de hoy. Recuerden que ya es viernes 20 de mayo. Vamos con el primer lote en la tarde de hoy, don Luis Carlos, por favor. Acá tenemos un lote de terneras en el municipio de Santuario, en la vereda Señor Caído, uno de nuestros clientes en Santuario. Para la próxima semana tendremos por acá unos ganados de Sonsón, de Sonsón tenemos ganados, seguramente ganados de Barbosa. Tendremos ya una, vamos a ir ya haciendo un barrido de los últimos lotes que tenemos pendientes y algunos lotes nuevos que seguramente vendrán la próxima semana. Bonitas hembras de 15 a 16 meses de edad, 0,269, 2 millones 250 mil. ¿Esto es para despedir o para ingresar al otro? Ah, pero ¿cómo así que después del 8? ¿Cómo, para despedir mejor dicho pues? Ah, sí que una cosa es la despedida y otra cosa es la llegada. Y usted me va explicando cómo hacemos con la lectura de estos anuncios. 0,269, 2 millones 250 de 15 a 16 meses de edad en cantidad de 12 buenas terneras tipo leche, bien tenidas, bien manejadas, tamañidas, bonitas pelizadas. Mientras esperamos la aparición del amigo pequeño y frágil, el amigo pequeño y frágil. Muy bien, acá tenemos muy buenas terneras en el municipio de Santuario. Y acá tenemos en Santuario también, en otra finca, en otra vereda, 23 novillas. Quien requiera 23 es un lote numeroso de hembras para un programa de transferencia de embriones o para una lechería a corto plazo. Aquí están 2 millones 600 mil, 18 a 23 meses de edad en cantidad de 23. Recuerden, la próxima semana, exactamente el próximo jueves, tendremos a las 11 de la mañana la tercera edición de nuestra subasta virtual TVGAN. Ya tenemos ganados listos. Desde hoy están ya disponibles los ganados para que usted los vea en la vitrina, para que usted los vea previamente publicados. Y pueda tener la oportunidad de hacer pujas previas, hacer pujas previas. Es la idea y es la intención de todo el equipo comercial para que usted pueda ver los ganados previamente, de hacer pujas previas a la subasta. 2 millones 600 mil ganados ya, talludos largos, buenos como un desarrollo. De 270 kilogramos de 18 a 23 meses de edad, lote número 2 para el día de hoy en la vereda Vargas, en la vereda Vargas. A continuación, próximo lote, lote 3, unas terneras tipo leche también, tipo leche bonitas, terneras de buena condición, ya garantizadas de estetas. Unas terneras bonitas, bien tenidas, llamativas, de bonita estructura, bonito cuerpo, largas terneras, bonita oreja y cara. Un ganado mansitico, sanas, completamente sanas, sin problema, un ganado en perfecta condición de salud y de presentación. Buenas terneras tipo leche, guir por Holstein, mayoritariamente en su condición de ganado rojo. A 1.500.000 de 150 kilogramos, a 10.000 pesitos al kilo, si vamos a decir esa equivalencia a cómo se pagan kilos de terneras clasudas y buenas recién nacidas. A 25.000, a 30.000, a 35.000 pesos al kilo, a esta le valen a 10.000 pesos al kilito. Pero, si es que quiere hacer esa equivalencia, que también es válido, aquí no vendemos kilos, aquí vendemos cuerpos ciertos, es decir, aquí vendemos el bulto o valores absolutos por animal en valores absolutos, en valores absolutos. No vendemos quiliados, pero esa equivalencia a veces da un margen o un punto de referencia muy importante. A 1.500.000, 150 kilos, pero ¿cómo vale el kilo? A 10.000 pesitos al kilo. Por debajo de cualquier condición comercial de ganados tipo leche pequeños en cualquier subasta del país, eso sí, con toda seguridad. Buenas terneras tipo leche especializadas tipo leche, son terneras Holstein, entre Holstein Rojas y Jersey por Holstein en cantidad de 18. Las compañeras son 16, en total son exactamente 34 terneras, es un excelente lote numeroso. Acá tenemos 18, ¿por qué digo de 34? Porque aquí tenemos otras compañeras de estas, de la misma finca inclusive, ¿por qué están separadas? Porque son un poco más livianas y son 16, entonces usualmente, y hasta que yo sepa, 16 y 18, usualmente da 34. Y esas son las dos lotes, son compañeras, lotes importantes de ganado especializado tipo leche, en este caso Holstein Rojo, con algún toque de Jersey por allí, un crucecito por ahí de Jersey, en fin, en tres cuartos de Jersey, en tres cuartos de Holstein con un toque de Jersey, pero mayoritariamente Holstein Rojas. Estas son 18, ¿cuántas son? 18 de 200 kilos, de 14 a 16 meses de Asia, el 0256, bonito lote, ubicado ahí muy cerca al parque principal del municipio de San Pedro, de Los Milagros, a 2.550 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, aquí tenemos otro bien bonito, otro de terneras también tipo leche, ganado tipo leche, el ganado que mayoritariamente ocupa, ocupa nuestros vitrinas ganaderas, es el ganado tipo leche, el ganado que digamos más se mueve, el ganado que es mayoritario en los actos comerciales. Recuerden que en Colombia contamos algo así como con 26 millones de cabezas de ganado y tenemos una población interesante de ganados tipo leche. Recuerden que la costa atlántica es la zona del país donde más volumen de leche se produce, volumen de leche en bruto, volumen de leche se produce, y estamos hablando que el 85-90% de los propietarios de los ganaderos son pequeños o medianos ganaderos, pequeños o medianos ganaderos. Estamos hablando que la gran mayoría del lato de la población bovina en Colombia son propiedad de pequeños y medianos ganaderos. Atención con eso, la gente a veces no conoce sus indicadores, es muy importante y el 90% del lato ganadero nuestro básicamente es tocado o tiene que ver con ganados cebuinos, con este tipo de ganado. Así que estamos hablando de la gran masa, de la gran proporción, del gran volumen, de la gran población que tenemos de ganados tipo leche. Aquí tenemos otra muestra similar, la misma condición, la misma cosa. Acá tenemos, a excepción de la ternerita Holstein, tenemos son terneras cruzadas con Brahman y con Holstein y con Jersey, etcétera, perdón, y con Guir, etcétera. Acá tenemos la 1.850 de 14 a 16 meses de edad. Estamos hablando, estamos atacando, estamos cubriendo las necesidades de la gran población, de la base de la pirámide de ganadera en Colombia. Los ganados cebuinos cruzados tipo leche, que producen leche en mayor proporción y que todo el mundo tiene, la gran mayoría, la gran población, la gran concentración de ganaderos en Colombia son pequeños y medianos ganaderos. 1.850.000, 1.850.000, 14 a 16 meses de edad. Lote número 602.67 a 1.850.000, 1.850.000. Importante este gran cúmulo de ganaderos, ganados que les gusta a la gente del departamento del Huila, a la gente del departamento del Cesar, a la gente de las regiones de frontera, a la gente del Cauca, a la gente de Santander, del Tolima, etcétera. Salen ganados para todas partes. El movimiento de ganados es bastante amplio y tiene una gran penetración a lo largo y ancho del territorio colombiano. Una pareja de terneros, Guir, puros, sin registro, 13 meses, 2.59, 3 millones, buenos terneros. Más adelante vamos a ver los compañeros que se van a dar cuenta que son muy similares. Se emparejaron 2 y 2, 2 y 2, el más oscuro con el más clarito, este es un lote. Ahora vamos a ver seguramente el otro, oscuro y clarito. Estos son un poco menores, los otros un poco mayores. Ahí está, se pueden llevar estos dos lotes conformados por cuatro terneros, o un lote y otro lote por aparte, no hay inconveniente al respecto. Buenos terneros, 3 millones por cada uno de ellos, terneros comerciales absolutamente, Guir, sin registro pero de excelente condición. Buenos terneros, mansitos buenos, sanos, en excelente estado, de 13 meses de edad, condición de potro con mucha clase, con mucha calidad, buenos terneros, Guir. Hombre, ¿para qué? Para un ganado comercial aguirado sirven, para unas terneras guirolandas comerciales sirven, para unas terneras comerciales Holstein también les sirven, ahí está. Sé que tienen ustedes, hombre, que pueden hacer hembras balancores y negro, muy bueno, pueden hacer hembras como tocadas con cimental manchiles, Guir, también. Perfecto, sin problemas, ya sabrá qué hace con estos ejemplares para su cruzamiento. Aquí tenemos otros dos, puros también, puros también, Guir. En este caso, dos terneros muy parejos, son como dos goticas de agua, salvo que uno son un toquecito más grande que el otro, más tamañudo, de repente un poquito mayor, o de repente un poco más pesado, no tienen que ser mayor necesariamente, un poquito más pesado que el otro, pero los dos son sí con mucha calidad, mucha clase. Dos terneros puros, 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 sin registro, con su marca completa, identificada la vaca madre seguramente, el número interno en la finca, con trazabilidad interna de la finca, esos hierros que tienen en el sector, en la parte intercostal, esos hierros dan fe del número seguramente de la vaca madre, de la vaca madre y la numeración individual de cada ternero, 3.900 por cada uno de ellos, bueno, cada finca anumera como quiera, ¿no? Hay gente que anumera la vaca madre en la paleta, el número del ternero atrás en el anca, o aquí los números en la parte alta del dorso, en fin. Hay diferentes nomenclaturas y estilos y cada cual, digamos, que tiene su manera interna de rastrear y de codificar la numeración de sus animales. 3.900 buenos terneros, puros, sin registro en la costa de Atlántica, en Buena Vista, departamento de Córdoba. La coxidia en terneros causa retraso en el crecimiento, baja conversión alimenticia, diarrea y pérdida de peso. Evite diarreas causadas por coxidia. Controle con tratoril. Tratoril potente anticoxidial, mejore su crecimiento y desempeño. Tratoril de Becol. Comprometidos con el campo, unidos por tu cuidado. Vamos al primer corte comercial. Al primer corte comercial y ya volvemos. Estás viendo TV GAN. TV Agro te acerca al campo. Agrofácil. Orejeras para ganado, ovejas o cerdos. Marcación personalizada a láser. Malla graduada, 80 centímetros, 1 metro, o 1 metro con 20 por 50 metros de largo. Asesoría técnica en instalación de cercas. Jeringas plásticas, metálicas y orales. Bebederos automáticos, 1,5, 3 y 500 litros. Kit tatuador, tijera podal, jáquimas. Ala ternero. Compra en línea en www.agrofácil.com En este gobierno, transformamos al banco agrario en un banco comercial más competitivo y eficiente, triplicando las utilidades, permitiéndonos actuar con más decisión como banco de desarrollo para lograr cifras récord con impacto social. Destinando recursos históricos con tasas blandas para pequeños y medianos productores. Impulsando con crédito a mujeres rurales. Removiendo barreras de acceso a crédito para jóvenes emprendedores. Apoyando a micro y pequeños empresarios y trabajadores independientes durante la pandemia. E implementando una transformación digital que fue premiada internacionalmente. Únete a nuestro éxito, abre tu cuenta y pregunta por nuestros productos. Banco Agrario. Ganadero, ¿buscas soluciones efectivas que mejoren la rentabilidad de su ganado? Hoy en Carval, contamos con Diflaquil, desparasitante que permite controlar efectivamente moscas y garrapatas sin dejar rastros de medicamentos en la leche o la carne. Diflaquil te da la tranquilidad de tener un ganado limpio y productivo, con solo mezclarlo a la sal de tus animales diariamente. Señor, el ganado sigue desganado. El jurú de la ganadería. Te entiendo. ¿Esto es un milagro? No, es la sabiduría de Belamil R. Que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu orden veterinaria de confianza. ¿Ya conocías esta solución para aumentar tu ato ganadero? TVGAN, subasta virtual en vivo. Inscríbete y participa en la subasta de bovinos, equinos y otros ejemplares a través de una plataforma segura, ágil y confiable con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado. Oferta y compra desde la comodidad de tu casa, finca u oficina. Inscríbete ahora. Son cupos limitados. Continuamos con TVGAN, tu vitrina ganadera. Esta emisión de hoy, viernes 20 de mayo. Recuerden estar pendientes de la vacunación. Luis Carlos, colócame el próximo lote, por favor. Mientras que invito aquí a los amigos de TVGAN, tu vitrina ganadera, a estar pendientes de las fechas de vacunación. Fundamental que estemos pendientes de ese asunto. La fecha, ¿cuándo inicia el primer ciclo? El 23 de mayo empieza. Si hoy es 20. El próximo lunes, mejor dicho, tenemos el inicio del primer ciclo de vacunación del 2022 y va del 23 de mayo lunes al 6 de julio. Ténganlo en cuenta para que vacune contra la fiebre aptosa, la brucelosis bovina y la rabia. Pónganle pilas a eso, comuníquese con su profesional del sector, que le hagan su turno, que lo visiten. Y es fundamental para que usted con esa vacunación pueda diligenciar su registro único de vacunación y con ese documento actualizar el inventario de su finca o de sus fincas. Eso es muy importante, muy importante. Aquí tenemos un bonito lote de hembras tipo leche, Holstein, por seguro que ir por Holstein, ubicadas en Sabana Larga, departamento del Atlántico, 2.500.000 en cantidad de nueve. Para la próxima semana, viernes, tendremos la... Perdón, el jueves de la próxima semana tenemos nuestra tercera versión de la subasta virtual TVGAN en directo vía streaming, estaremos por acá. Don Luis Carlos González estará asistiendo a la parte técnica de ese evento. Por aquí está, desde hoy y mañana, colocándose al tanto de los intríngulis y de los detallitos. ¡Qué agua tan helada! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver, los primeros 2.30, porque el amigo Sergio estará por allá, ¡ah! Disfrutando de los aires norteamericanos. 36 meses de edad, unas excelentes novillas, todas preñadas. 0.2.31, 4 millones de hermosas hembras, todas preñadas, tipo leche. Muy buenas, muy largas. Lo que sí, pues, a mí no me queda claro es qué pesan esos, ese es el lote número 10. Yo creo que son mucho más pesadas, lote número 10. A ver, lote número 10 que tenemos acá en el listado, el lote 10. Sí, claro. 393 kilos, Checho. Lo que te decía antieres, que 293 no, pesan 395 kilos. Es que si este ganado pesa 293, yo peso 50 kilos. Yo soy enrasado en Valeria. 4 millones por cada una de estas buenas hembras, todas preñadas. Un ternero jersey, un ternero jersey, sin registro comercial, quien lo requiera para una finca o un ternero especializado, tipo leche, ya servidor, bueno, que ya persiga las novillas, que persiga las vacas, que las acompaña, que las cubra, que las sirva. Aquí lo tiene comercial absolutamente a 1.850. Vean las ofertas por él. No es camisa de fuerza, usted puede llamar tranquilamente a los diferentes teléfonos o a las diferentes líneas que están, digamos, vinculadas con nuestra actividad para que haga la oferta por el ternero. Se puede decir, hombre, tiene dos salidas usted como cliente. ¿Dónde le consigno? Listo, una salida. O la otra, vea, hágame el favor, yo estoy interesado en pagar por ese ternero 1.700.000 pesos. Y con mucho gusto esa razón se la van a dar directamente a través de la gente de TVEGAN, a través de nuestros operadores, a través de nuestros asesores comerciales. Ahí no hay gente por aparte, ni terceros, ni mandarrazones, ni razoneros, ni gente que tuerza la información, que digamos esto, que no, 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 aquí va todo derechito. Y le llevan la razón al proveedor y él sabrá si pasa por el negocio. Hombre, síganle, con mucho gusto de consigno, se acabó el tema, facilito, sencillo, como todo lo que hace acá en TVEGAN, tu vitrina ganadera, extraordinarias novillas. No me canso de decirlo, son extraordinarias, es que son buenas, donde las paren son novillas buenas de la raza normando. Lamentablemente, aquí en Antioquia, pues hablo por lo que yo conozco, que es esta tierra mía, que es Antioquia, aquí hay muy poquito de ganado normando, lástima, lástima. ¿Dónde se encuentran? Hombre, obviamente en Boyacá, donde están estas buenas novillas, en el departamento de Calde, en las tierras altísimas de más de 3.000 metros. Eso es Salamina, El Páramo, San Félix, Marulanda, eso es puro ganado normando. Salento, ya en el Quindío también se consigue ganado muy bueno normando. Una leche extraordinaria, una leche rendidora para cuajar, muy rendidora, porque tiene la caseína, es alta en caseína, entonces rinde mucho el cuajo. Cuaja muy bien, excelente. Buenas lecheras, buenas para carne de los machos, para todos sirven bonitas, de buen temperamento. Para cruzamiento con Brahman salen de lujo, para cruzamiento con Holstein salen buenas. Lindo ganado, y son todas con registro. Tres novillas de primerísima, pero primerísima es primerísima. Registros, excelsos registros. La toronja, la chocolatina, la antioqueña, todas numeradas de 11, 12 y 13 meses. Extraordinarias están en Boyacá. ¿Quién la necesite? Son muy buenas. Acá tenemos el próximo lote, el ganado guir comercial. ¿Qué son? Hembras. ¿Cuántas son? Seis. Cuatro novillas, dos vacas. Tres preñadas, tres vacías. Esa es la información. Tres preñadas, tres vacías, cuatro novillas y dos vacas. Ahí se ve claramente cuáles son las novillas y cuáles son las vacas. Sencillo y fácil. Tres millones y siete cincuenta, muy baratas. Vaya que le venden nada más una. Una sola de esas no la paga por cuatro millones. Es que no es lo mismo comprar seis que una. Es que la gente no entiende ese detallito. ¿Cierto? Es que el paquetito, el puñito vale una cosa y una sola cosita vale otra. La unidad, ¿cierto? El detall, el formayor, el viejo, los viejos, lo que todo lo había se manejado. No es lo mismo. Aquí tenemos unas muy buenas hembras. Cuatro novillas, repito, y dos vacas. Unas vacas nuevas, funcionales completamente. De este ganado, la mitad está vacío y la mitad está preñado. Tres preñadas, tres vacías. Cero dos sesenta y cinco, tres millones siete cincuenta dedicadas en la vereda Vargas a dos mil cien metros. Es un ganado guir puro, sin registro. El ganado le pega donde quiera. Sé que ya va a la caliente de lujo. Sé que si huiles un poquitico más no tienen problemas. Están aclimatadas, comiendo gramas naturales a dos mil cien metros sobre el nivel del mar. Lindas terrenas tipo leche. Es un ganado que están ubicados en este corralito. Me parece que es Buenavista, Departamento de Córdoba. Balote catorce, efectivamente, Buenavista, Departamento de Córdoba. Hola, ¿cómo estás, pequeña? En Buenavista, Departamento de Córdoba, Ocho Novillas, Holstein. Muy buenas hembras. Son unas excelentes terrenas tipo leche, banderas, pintarachas, negras, bonitas, ubres. Entonces, miren el aspecto de la ubre. La ubre tiene que verse el aspecto glandular. Cuando usted ve a una ubre como apretada, como un puño cerrado, no le crea mucho. Es una ubre que no tiene esa consistencia. Y la apariencia glandular. Una ubre es la glándula mamaria. Entonces, hay que ver con apariencia glandular. Así como, como les dijera yo, como la apariencia glandular. ¿Cierto? Los caballeros me entenderán. Apariencia glandular. Es que es lo mismo, es lo mismo con apariencia glandular. Entonces, aquí hay unas hembras que se ven bien, con buenos pezones, con buena estructura, con una buena altura de la ubre, unas buenas terneras tipo leche a 3 millones ubicadas en Buenavista, Departamento de Córdoba. Esta es una excelente ternera, supremamente buena. Hombre, ¿qué roja completa? Qué importa, también hay blancas completas y el guir viene así. Es que el guir viene en esos colores. Es que eso no tiene, no tiene chiste. Ah, que es que, que los Ferrari tienen que ver rojos. No, ¿quién dijo? Maradona mandó a comprar uno negro y lo ponen todo negro. ¿Y qué tiene? ¿Cierto? No, que es que tienen que, que es que la Yamaha tiene que ver amarilla. No, 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 no. Eso viene en diferentes colores. Eso, olvídense, olvídense de eso. Leche, leche de la vaca amarilla, de la vaca negra, de la vaca azul. Acá tenemos una extraordinaria ternera roja, consistentemente roja y de una clase extraordinaria ternera pura registrada. Con ocho meses de edad es el quince para el día de hoy. Es el quince para el día de hoy. Aquí la tenemos. Ahora, lo que se diga ahí para delante de los colores es un asunto meramente de experiencia personal. Ah, que en los caballos, que a las han tostado, primero muerto de cansado, que la mula vaya, que ni de carga ni de silla, que no hay que esos pentos, esos peces no son pentos. Me parece a mí que eso no va bien. Un folclor, folclor. Muy buena ternera, línea modelo de Brasilia, el padre es el toro Lexus Grande, línea modelo de Brasilia, madre, va al Benfeitor. Un muy buen toro, limosín, raza francesa, tipo carne, tipo carne. A lo que tienes que el mula amarilla, ni de carga ni de silla, que es... Es un bello ejemplar. 0236, 5.800.000, un toro, limosín, con su registro de aso, limosín. Largo, largo, larguísimo, mire que calzón carga. Cuando hablo del calzón, estoy hablando de la masa muscular que va desde arriba o desde las crestas de los ciliones, de las crestas ciliacas, hacia atrás y que va hasta la parte superior del corbejón, es decir, el corte de pistola, el calzón es todo eso. De ahí, esa parte que hace la pierna, la nalga, hasta abajo, hasta el corbejón, se llama el calzón del toro. El calzón de la red, es un palabra un poquito, pero no son muy técnicas, pero la gente lo entiende. El calzón de la red, es un calzón profundo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mucha carne, tiene mucha musculatura y seguramente él como reproductor le va a entregar a sus crías. Esa es una característica, eso es lo que esperamos. Eso es lo que hacen la gente, los ganaderos puros. La gente cree que es, ah, que eso es tan caro. No, 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 están haciendo una labor fundamental. ¿Qué están haciendo? Criando con los mejores niveles de genética y zootecnia, indicadores zootecnicos y genéticos. ¿Para qué? Para mejorar la raza y la crianza. Finalmente se ha beneficiado toda la parte comercial del acto ganadejo. Cuando su ganado lo necesita, se nota porque usted cuida de él con lo mejor. FINDOL MK, el bienestar superior para el fin del dolor, la fiebre e inflamación de sus animales. Que restaura su salud y productividad con ese alivio terminante y totalmente confiable para que su tiempo de vida sea más sano. Todo gracias a usted, MK Salud Animal. Vamos al próximo corte de comerciales y ya volvemos a TVGAN. Estás viendo TVGAN. TV Agro, te acerca al campo. No da leche ni para el desayuno. El burú de la ganadería. Claro como la leche. Hombres y mujeres del campo, tranquilos. Que volvió el Amil R, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Lo sabe todo. Encuéntralo en tu agro veterinaria de confianza. La experiencia de nuestros productos natural veterinaria aquí en la ganadería ha sido excelente. Lo venimos trabajando hace ocho meses con muy buenos resultados en crecimiento, en el desarrollo corporal, en el pelaje de los animales. De muy buenas características, de muy buenas características, de excelentes resultados. Ahora, en nuestro canal de YouTube TVGAN FEDEGAN encontrarás todos los lotes disponibles. Ingresa 2022-L, código de lote y entérate de la información completa del ganado de su interés. TVGAN, tu vitrina ganadera, haciendo su compra más fácil. Uno de los principales factores que afectan la productividad de la ganadería de carne en Colombia son los parásitos externos y los parásitos internos del ganado. Para este control, Ourofino, un laboratorio líder en veterinaria presenta el producto Master LP. Este producto tiene como principio activo la ivermectina, con una concentración del 4% que nos permite tener un tiempo más prolongado de protección en los ganados a los cuales les aplicamos el producto. TVGAN, tu vitrina ganadera, haciendo su compra más fácil. Mercado, oferta y compra desde la comodidad de tu casa, finca u oficina. Inscríbete ahora, son cupos limitados. PORSEN DE FARBER Todos los beneficios de la vitamina B15, antianémico energizante y estimulante proteico que mejora la condición corporal, el estado físico y aumenta los niveles de energía y fuerza de sus animales. Reduce el daño muscular generado por el ejercicio. PORSEN, un producto de Laboratorios Farbed. Estamos en TVGAN, tu vitrina ganadera, espacio que usted puede ver de lunes a viernes a través de la señal del canal TV Agro desde las 6 hasta las 7 de la noche. Caballo cojudo, como decimos en el argot popular, caballo reproductor, caballo reproductor. Hombre, que tiene como un galopito atrás. Sí, posiblemente, eso posiblemente sea falta de entrenamiento, un detallito en la boca del caballo, pero bueno, hombre. Pero en términos generales, es un caballo largo, de buen fenotipo, tamaño, de buena talla. Es un caballo que debe estar malo, malo, por 1,48 casi. De 1,45, 1,48 de alzada, pues, y con certeza, porque luego el cálculo, así al huele pájaro con el señor, que además es muy buen chalán, hombre, de mano delicada. Es trocha, órgano, pero castaño, cabinegro, bonita cola, bonito caballo. Trochador galopero con 98 meses de edad, hijo del caballo prodigio María Rosa, el caballo en el cuadro más importante de la trocha en Colombia en los últimos años. Bonito caballo cerrado, cerrado me refiero a que es un color castaño sin pintas blancas en cara, hocico, ojos, patas, abdomen o ninguna pinta que sea diferente. El caballo colombiano criollo tiene varios mantos de color, pero la piel es negra, esa es su condición, piel negra, no puede tener piel rosada. Salvo en la cara, algunas partes del hocico. Simplemente un caballo bonito, castaño oscuro, en un precio comercial de 98 meses de edad, entero el caballo, sirve como cabalgadura, para randear en él, como reproductor, para dar vueltas en la finca, sin problema, un caballo obrioso, arrendado, mansito y bonito. Terneras tocadas con guir, en diferente proporción de sangre, hay una media de sangre, hay otra en tres cuartos, una poquitito más al holstein, buenas terneras, novillas, mejor, que fueron grabadas en el mes de marzo. Estas novillas, como les decía antier, estoy en mora de ir a grabarla nuevamente para poder referendar la información, porque ustedes cuando las vean, después de dos, después de dos, casi tres meses, van a ver la diferencia de novillas. Estoy seguro que las novillas están muy distintas. Ahí estaban de 315 kilos, pues bueno, vamos a ver cómo nos quedan en la próxima semana, seguramente muy distinta las novillas. Ya son muy bonitas hembras todas, guir por holstein. Cuando uno habla de guirolando, no está hablando necesariamente de media sangre, guir por holstein. Yo puedo hablar de guirolando con respecto a la tera que está al fondo, por ejemplo, es guirolanda, lo que pasa es que ya es tres cuartos, simplemente tiene tres cuartos de guir y un cuarto de holstein. Simplemente es cruce de qué? De guir por holstein. La proporción de sangre es otra cosa distinta, pero el cruce es guir por holstein. Entonces el guirolando, guirolando, no tiene que ser uno pues como tan pre, no, es que tiene que ser media sangre, no, guirolando en tres cuartos, guirolando en media sangre, guirolando en cinco octavos, o guirolando puro en cinco octavos, tres octavos, ya uno hablará en esos términos. Esta es sencillamente extraordinaria, donde la pongan, lote número 19, lote número 19, lote 19, lote número 19. Por lo menos creo yo eso con respecto a cómo habla uno del ganado, ¿no? Alguien me dijo por ahí, ah, que el guirolando no existe. Cada cual le rascase sus pulgas con la peinilla que quiera, ¿cierto? Finalmente. Once meses de edad, muy buena ternera, extraordinaria ternera, en Sabana Larga Atlántico, con registro. Tiene once meses de edad, el padre es el tesoro génico de ganadería, el tesoro, estamos hablando de una de las ganaderías más importantes de Colombia en la crianza y manejo del guir, el tesoro génico de esta ganadería, y la madre es la bendita, que es hija de Benfeitor. Acá tenemos una ternera espléndida, en condición de presentación, hermoso color, linda pinta, linda estructura, muy femenina, muy tipo leche, que se mueve perfectamente bien, con niveles de disciplina ya muy adelante, a pesar de su corta edad, una excelente ternera con registro. Les decía que esto es Brafford. Brafford está en Castilla, en el departamento del Meta. Así no estoy mal, está este ternero. Castilla la Nueva, en el departamento del Meta. Créanme que no lo consiguen fácilmente. Si tiene registro, yo creo que él no tiene registro como media sangre, para mí registro en cinco octavos, tres octavos, sería cinco octavos de Brafford, tres octavos de Herford. Si es así, es muy de comprarlo porque no lo consiguen fácilmente. Créanme que no lo consiguen fácilmente. Es un excelente ternero. Lastimosamente no tengo, pues, la información puntual de la proporción sanguínea de él. Sé que es Brafford, es decir, Brahman por Herford. Herford, una raza europea destinada a la producción especializada de carne, carne. Este es el cruce que produce con el Brahman. Lo que llamamos el Brafford o Brahman por Herford. Igual que el limosín con el Brahman, igual que el de Langus con el Brahman, o igual que el Blanco Sol Belga con el Brahman, es lo mismo. Es tomar razas europeas especializadas en la producción de carne, la que más le gusta a usted, cruzarlas con vacas Brahman o, al contrario, para buscar qué. Mejora en calidad de carne, conversión de carne, pesos al destete, etc. Y ayudando, pues, y manteniendo la rusticidad y la capacidad de adaptación. Me gusta mucho el ternero, muy buen ternero Gearport Holstein, está en el Carmen de Oral. Me gusta muchísimo ese ternero. Tiene mucha calidad, muy tipo leche. Ese ternero es capaz de dar crías que dan leche. Miren los ángulos del ternero, miren que un ángulo un poco dramático, desde la parte de la cadera hacia abajo. Muy bonito macho, ve unas pintas muy bonitas. Patinegro, lindo macho. Siendo muy tipo leche, mantiene su masculinidad. Muy buen macho, por 3.450.000, 23 meses de lado, ubicado en el municipio de Carmen de Vibora, Lote 21, para el día de hoy, con 320 kilogramos, 320. Por acá me escribió un buen amigo, el doctor Alejandro Londoño. Alejandro Londoño Sierra, y ya le voy a contestar por acá. Por acá estamos en TV Gantú, y tiene una ganadera. Hay un muy buen toro, ya que me lo pregunta amigo Alejandro, un muy buen toro en Boyacá, limosín puro con registro. Ahorita, ahorita, apenas acaba el programa, hablamos de eso, y te mando las imágenes. Hay que aprovechar, hay que aprovechar, y de una vez, dando respuesta a lo que la gente quiere. La gente quiere un buen ternero, una buena novilla, aquí con mucho gusto en TV Gantú, vamos haciendo el trámite rápidamente. A través de TV Gantú tenemos un buen surtido. Lote 0233, 2.800.000 de 14 meses, 6 ejemplares, 290 kilogramos, gear por Holstein, en diferente proporción de cruces, lo que les explicaba hace un ratico. Es el lote número 22, lote 22, 2.800.000. Hembras ubicadas en, este ganado está exactamente, el lote número 22, 22, 22, 22, en Sabana Larga, en el departamento del Atlán. Un buen ganado. La próxima semana yo iniciaré el lunes con ustedes. De ahí yo ya me desentiendo, porque ya Juan Alejandro el resto de la semana. Eso sí, el jueves estaré con ustedes en nuestra tercera versión de la subasta virtual TV Gantú, con la asistencia en toda la parte técnica de producción desde Medellín, del señor Luis Carlos González. Ese día estará aquí Luis Carlos y Valeria Uribe igualmente, y el amigo Jaime también estará por acá, ¿cierto? Seguramente, nuestro coordinador de ganado de TV Gantú estará por acá, Dios mediante, acompañándonos, porque eso se trata. Vamos a otro lote bonito, compañeras de las que vimos ahorita, tipo leche comerciales, a 1.500.000 en cantidad de 11, buenas terneras. En estos días estuve por allá grabando unos ganados para la subasta, precisamente. Pasé por la finca de Vilas Terneras, están muy bonitas, están muy bonitas. Ahí están esperando que las compren. Han mejorado muchísimo, están pelizadas, muy bonitas. Ganado que está muy mejorado, para que lo tengan en cuenta, que pueden tranquila y dulcemente ofrecer por ellas, porque están muy bonitas. Ganado que va hacia adelante permanentemente en su presentación. De 12 meses de edad, cantidad 11, 160 kilos, buenas terneras. El otro número 23 para el día de hoy. El otro número 23 para el día de hoy. El otro número 268, buenas terneras. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, unas hembras de buena condición. Lote 23 para el día de hoy. Aquí en TV Gantú, vitrina ganadera. Recuerden sintonizarnos todos los días a través de la señal del canal TV Agro, el canal que te acerca al campo. Lindas terneras tipo leche, Holsten por Seguro, Gil por Holsten. Ganado todo comercial. El precio lo dice, era un ganado comercial completamente. Disponible para ustedes en cualquier momento, para que lo llevan a cualquier parte del país. Las compañeras de las Holsten que llevan hace un ratico, estas son 16. Les decía ahora que son 34. Pues bueno, 34. Vaya pues, consígalas. Vaya, dígale a cualquier hombre. Necesito 34, tendrás así. No, hombre, pues vean. Hay que dar una que otra vueltecita. Hay que visitar una que otra subasta. No es fácil. Acá en TV Gantú están. Hombre, que es que me parecen un poquito caras. Pues que no se quede alegando, ni se quede resbumpuñando. Llame y ofrezca por ellas. Es que eso no hay lío. En vez de hablar tanta carajada, coge el teléfono y dice, vea, me sirven las 34 a esta plata. A ver qué le dicen, ¿cierto? Eso no tiene misterio. No tiene misterio alguno. Eso se trata y para eso es a TV Gantú. No sé qué dicen. No, hombre, es que hay que sacar estía. No, ¿cuál carestía? Cómpralas y haga su oferta por ellas. ¿Cierto, Valerian? Ah, que es que estoy orgulloso de ti. Listo, perfecto. Sí, no se paren moneditas, tranquilo. 0,255, 1,400,000, 1,400,000. Este es el número 24. Buenas terneras. Estas son un poco menores. 150 kilogramos. Las compañeras de 200 kilos, estas de 150. Las compañeras son 18, estas son 16. A 1,400,000 estas, las otras no recuerdo el precio, pero unos ganados buenos, bien recomendados en San Pedro de los Milagros. Último corte de comerciales y ya volvemos. Estás viendo TV Gantú. TV Agro te acerca al campo. Cuando se trata de Oxi Tetraciclinas, solo hay una original, la Oxi MK, con su emblemática caja amarilla que tiene el sello de seguridad que su ganado necesita y respalda su calidad inigualable para un tratamiento contundente y totalmente confiable. En sus tres presentaciones, exija siempre la Oxi amarilla original, la del sello MK. MK, salud animal. ¿Ya conocías esta solución para aumentar tu ato ganadero? TV Gant subasta virtual en vivo. Inscríbete y participa en la subasta de bovinos, equinos y otros ejemplares a través de una plataforma segura, ágil y confiable, con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado. Oferta y compra desde la comodidad de tu casa, finca u oficina. Inscríbete ahora. Son cupos limitados. ¿Quieres obtener una mejor visión, manejo y rentabilidad de tu negocio? Obténlos con iWOND. Indicador inteligente para pesaje de ganado que sí le ofrece esta realidad. Con iWOND. Podrás registrar todas las operaciones de forma rápida y sencilla, actualizando tus procesos de producción con cifras correctas para una mejor toma de decisiones. iWOND. Tiene una tecnología ideal para potenciar la rentabilidad de tus inversiones. Es de fácil operación, compatible con cualquier dispositivo móvil tipo Android. iWOND. Está diseñado y elaborado para trabajo duro. Su material es de uso militar, brindándole mayor seguridad en el trabajo de campo, ya que su alta tecnología y la variabilidad de los cálculos matemáticos le garantizan el pesaje con alta precisión. Guarda información segura en cualquier tipo de archivo, además de tomar el peso del animal, recopila datos como el sexo, edad, fecha de nacimiento, color, rasgo, codificación personalizada como destete, ventas, compras, vacunación, tacto, inseminación, entre otros. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co. Tevegan, tu vitrina ganadera. Amigo ganadero, Forfosan, la nueva herramienta tecnológica para mejorar los índices productivos y reproductivos de su lechería. Con la aplicación de Forfosan en sus vacas, usted mejora los porcentajes de tasa de preñez, los resultados de intervalo entre partos, la preñez a la primera inseminación, el desbalance metabólico en el posparto, la transición en el período seco, la inmunidad a nivel de la ubre. Los resultados en el campo lo confirman. Compruebe el efecto Forfosan en su ganado. Forfosan, mayor concentración de microminerales por mililitro. Mejore el estado metabólico de sus vacas. Mayor productividad con menos dosis. Vacas sanas y productivas. Forfosan, la micronutrición inyectable que sus vacas necesitan. Forfosan, una inyección de peso. Fácil aplicación. Rápida absorción. El ajuste metabólico para aumentar la productividad de su lechería. Forfosan, disponible en su agropunto de confianza. Forfosan, una marca Birbac. Ahora, en nuestro canal de YouTube, TVGAMFEDEGAN, encontrarás todos los lotes disponibles. Ingresa 2022-L, código del lote, y entérate de la información completa del ganado de su interés. TVGAMFEDEGAN, tu vitrina ganadera, haciendo su compra más fácil. Estás viendo TVGAMFEDEGAN. TVAgro, te acerca al campo. Último segmento del programa del día de hoy, y de esta semana de nuestra actividad comercial en TVGAMFEDEGAN, de la ganadera. Vamos adelante con el próximo lote, por favor. Luis Carlos, el lote número 25, supongo, ¿no? Muy buen toro, Guir. Muy buen toro, Guir. Siempre me ha gustado el toro. Un toro serio, puesto, muy masculino. A mí me parece muy buen toro. Se los he dicho varias veces, se los comparto nuevamente. La estructura gruesa, musculosa del toro, no me disgustan ni cinco. Me parece un excelente ejemplar. Es más, yo diría que el toro tiene un toquecito de brahman, diría yo, diría yo. Se me ocurre. No me consta, porque no tiene tampoco registro el toro, pero no podríamos saber. Pero qué buen toro, me gusta bastante. Es un toro lucido, bonito, alegre, avispado, grueso, de bonito color, oscuro, bien hecho, largo, consistente, armónico, nuevecito, treinta y seis meses. Finalmente es muy barato. Es que realmente un toro de estos de una finca se libra rapidito, rapidito, rapidito. Y él después de que trabaje toda una vida trabajando con las vacas de las navillas, él se libra solito. Por fortuna, él se deprecia y deja un valor de salvamento superior, inclusive al precio por el que se compró, con toda certeza. 0,260, un toro excelente, muy buen toro, serio, bonito, masculino, bien hecho, bien pintado y de muy buena estructura. Dos terneros que me han gustado, miren, yo voy a ser claro, son dos terneros recién salidos de Estete, ellos están siempre un poquito, como decimos por acá, trasijados, están un poco, digamos, en su estado corporal, están en esa transición, pues, del Estete, pero, fíjense, las vacas madres son vacas Holstein, una de ellas de 42 litros y la otra de 35 litros y no es cuento porque esto es una granja donde se dedican a la experimentación y la investigación y un tema que es importante. Las vacas, claramente, una vaca de 42 litros, una vaca de 35 litros, Holstein puras, las dos vacas madres. Y los padres son todos los guserá. Acá tenemos entonces, como dicen por ahí, gusolandos, guserá por Holstein, los padres son guserá, las madres son Holstein de alta producción, dos terneros en media sangre, guserá por Holstein. Es lo mismo que decir que tengo dos terneros girolandos. Cambiamos al guir por guserá y las madres siguen siendo Holstein. Acá tenemos dos terneros guserá por Holstein. Mayor tamaño, mayor volumen corporal, están unos jovencitos de ocho y nueve meses, cuando estén ya de catorce, quince meses, ya cambiará, dirán, uy, por Dios, qué ternerotes, por ahora, hay que verlos a futuro, son baratos, buenos terneros cruzados, guserá por Holstein. Recuerdan los terneritos que les dije de rato, hombre, que la parejita, aquí está la otra pareja, los compañeros, los mayorcitos, los más pesados, muy buenos terneros también, uno rojo intenso, el otro rojizo, un poco más pálido, pálido no, en un nivel, en una intensidad menor que el otro toro, ¿cierto? 2,58, 2,58 el número del lote, el número interno, 3,200 por cada uno de estos terneros de catorce meses de edad, de catorce meses de edad, son dos, 220 kilogramos por cada uno de ellos, la oreja, la cara, la estructura, el tamaño, el color, la clase, parejos, buenos, de buen desarrollo, mansitos, bien recomendados, sanos, qué más quiere, 3,200, son baratongos, simplemente ya me averigüe, o pide una rabajita por cada uno, yo sé con seguridad que su atención le hacen, atención que está, digamos, fincada de una rebajita en el precio, yo creo que es lo normal, lo natural, y lo comercial de los negocios, 3,200 de catorce meses de edad, recuerden, la próxima semana, el jueves próximo, la tercera versión, de nuestra subasta virtual TVGAN, para que estén atentos, nos acompañan como clientes, como compradores, como vendedores, o como público, simplemente como asistentes, como testigos, de una buena experiencia, de comercialización, que es complementaria, es simbiótica, es totalmente complementaria, con la vitrina comercial, tenemos vitrina comercial TVGAN, vitrina TVGAN, tu vitrina ganadera, y tenemos subasta virtual TVGAN, en directo, vía streaming, excelentes novillas, todas preñadas, de toro guir puro, con registro, 0,271, 4,500,000, 4,500, 4,500, ganados de excelente condición, muy buena condición, de 28, 30 meses de edad, 9 citas, todas están preñadas, garantizadas, un ganado que está, en perfecto estado, en la vereda, señor Caído, en el municipio, de Santuario, Buenas hembras, buenas hembras, muy linda novillas, largas, bien hechas, bien obradas, muy bien preñadas, un ganado que está preñado, vamos a ver las, las fechas de gestación, es el otro número 28, las preñeses, están rondando, están rondando, todas preñadas, de 6, 7 meses, 6, 7 meses de preñez, supremamente buenas, ubicadas, en el municipio de Santuario, mil kilos, pesa el toro, exactamente en Boyacá, está exactamente ubicado, el toro está ubicado, en el municipio de Macanal, departamento de Boyacá, tiene registro, tiene registro, bonito toro, completamente adaptado a las condiciones, allá en Boyacá, no sé a qué altura queda Macanal, lo desconozco, no conozco el sitio, me imagino por esos vallados, y por la, y por la topografía que es una tierra, que tampoco está muy muy alta, por lo que veo alrededor, una tierra, tal vez a 1800 metros, tal vez el estado del toro, también lo dice, más o menos por ahí, deben estar entre 1600, 1800 metros, sobre el nivel del mar, 12 millones por él, es lo que sugiere, lo que aspira a obtener por él, nuestro proveedor, buen ejemplar, de la raza limosín, compañero del anterior, con registro, con registro, un toro puro, con registro, nacido exactamente, este se llama picardía, exactamente, picardías, picardías, nació el 5 de junio del 2014, del 2014, aquí lo tenemos, un toro puro, carne, por donde lo miren es carne, esto es una bola de carne, así, tal cual, literalmente, es una bola de carne, para eso están hechos, ellos para, guatar carne, para darle carne, o capacidad de producción cárnica, a su descendencia, terneras, en el municipio de Santuario, último lote para el día de hoy, último lote de la semana, 270, el número del lote, 2 millones 300 mil, de 6 a 7 meses de edad, con 14 en cantidad, 14 ejemplares, 14 ejemplares, 0,270, 2 millones 300 mil, bonito lote de terneras, de muy buena condición, de muy buen estilo, muy buen tipo, el color, pintarachas, luceras, bragaditas, cárdenas, a estas coloradas, la otra, la ucerita, la otra blanca, cabecis negra, la otra mariposita, esta bandera, muy bonitas terneras, de buena condición, son terneras tipo leche, por Holstein, 2 millones 300 mil, lote número 30, de 6 a 7 meses, cantidad 14, mucho ganado tipo leche, es nuestra especialidad, es el menú especial, por aquí en Australia, por allá, todo el mundo lo sabe, todo el mundo le gusta, todo el mundo espera, ver ganado de esta condición, de este estilo, de esta clase, acá ante Vegantú, Vitrina, Ganadera, 6 a 7 de la noche, a través del canal, de Agro, el canal, al campo, como estamos de tiempo, para la despedida, mi estimado amigo, muy bien, extremadamente bien, muy bien, recuerden que, la invitación diariamente, a nombre de nuestro productor, ejecutivo, John Juan Gonzalo Ángel, de nuestra directora, del canal, Viviana Montoya, la realización, de Sergio, Ramiro Salazar, y nuestra practicante, Valeria Uribe, acompañados, el día de hoy, por nuestro amigo, Luis Carlos González, todo un equipo, detrás de esta transmisión, no me queda la carita, no más, pero detrás de esto, hay una infinidad de equipos, de fuerza tecnológica, de empeño, porque esto salga, supremamente bien, todos les damos, la más cordial, bienvenida, todos los días a TVGAN, recuerden que nos pueden ver, a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, o a través de nuestra página web, www.tvgan.com.co, o nuestro correo electrónico, info.tvgan.com.co, en Bogotá, nuestro contact center, el 5169016, y el número del WhatsApp, interactivo, es el 328512176, Avances TVGAN, lunes, martes, miércoles, y viernes, de 3.30 a 4 de la tarde, y la emisión en directo, a través del canal TV Agro, el canal que te cerca el campo, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, mi nombre, José Ignacio Cardona, ha sido un placer, estar con ustedes, prácticamente toda la semana, que descansen mucho, que pasen excelente, fin de semana, y nos vemos hasta el lunes. TV Agro presentó, TV Agro presentó, TV GAN, TV Agro, te acerca al campo, TV Agro, TV Agro, TV Agro, TV Agro, si siembra, cultivas flores, subeñas, las vacas, o vives de la ropa, aquí encontrarás, todos los buenos secretos, los juegos, viejos y nuevos, para que en el campo, se pueda avanzar, en TV Agro, aprenderás, todo lo bueno, para trabajar, vivir del campo, es felicidad, cuando lo conoces, TV Agro, encontrarás, una mano amiga, para ayudar, lindas historias, para contar, y así entiendas, que siempre hay algo, para aprender, para comprender, o consumirse, TV Agro, te acerca al campo.